En el siguiente vídeo vamos a programar una sesión de Meet. Para ello vamos al correo institucional y desde el correo institucional accedemos a las aplicaciones y vamos al calendar. Una vez que estamos en el calendar, seleccionamos el día, el mes, el día que queremos configurar o programar esa sesión, en este caso 26 de octubre y se abre esta ventana, la cual tenemos que ir configurando o cumplimentando diferentes campos. Vamos a darle a las más opciones para que la ventana se vea de forma amplia, toda la pantalla y vamos a ir cumplimentando los campos fundamentales para programar una sala o una reunión del Meet. Añade un título, pues aquí pondríamos, por ejemplo, reunión curso. Programaríamos la fecha que sería el 26 de octubre. Como no es un evento que se vaya a repetir todo el día, vamos a establecer a qué hora. En principio vamos a programar a las 2 de la tarde hasta las 3, el 26. Si quisiéramos configurar la zona del área, tendríamos la opción en este lado de la ventana. Incluso si fuera un evento que ustedes quieran repetir todos los lunes, podemos decir que se repita el evento configurando alguno de estos parámetros. El siguiente paso sería añadir la videollamada. Vamos a crear la sala Meet. Una vez que le damos al botón, ya se crea la sala y esta sería la dirección que debemos facilitar a los participantes de nuestra reunión. Y ya estaría creada. Incluso podemos unirnos a la sala en este momento. El siguiente aspecto es que vamos a recibir una notificación 10 minutos antes que se celebre la reunión para avisarnos. Incluso podemos, si tenemos varios calendarios, puede determinar en qué calendario vamos a guardar este evento o esta reunión de Meet en uno de nuestros calendarios. Y por último, en este lado, vamos a encontrar la barra de descripción en que podemos hacer una pequeña descripción sobre la reunión, la finalidad, algún dato que queramos recoger, pues se podría recoger en este campo. No les había mencionado lo de la disponibilidad porque en este principio, en principio, este evento no está disponible hasta las 26 de las 2 de la tarde, pero podríamos ponerlo disponible, incluso la posibilidad de ponerlo público o privado, ¿vale? De forma determinada está privada, no disponible. Si seguimos en el lado derecho, como antes les mencioné, esta sería la dirección para compartir con los participantes de nuestra reunión. Deberíamos facilitarla, pues a través de un correo electrónico o a través del aula virtual con un enlace, pero también podríamos poner aquí a quién invitamos a esta reunión, poner sus correos electrónicos. En este caso, vamos a poner la siguiente dirección, ¿vale? Sería una persona que yo vaya a invitar a esta reunión y ya tendríamos, aquí estaría el organizador y la persona a la que estamos invitando a esta sesión, ¿de acuerdo? En relación a los invitados, podemos darles diferentes permisos. Podemos darle permiso que pueda editar el evento, invitar a otros participantes, incluso invitar o ver la lista de invitados, ¿vale? Podemos habilitarla o deshabilitarla. Entonces, por un lado, si vamos a invitar o somos muchos en la reunión, facilitamos esta dirección. Si queremos también, por este lado, podemos poner la dirección de cada una de estas personas y hacer la invitación, porque si lo hacemos de esta manera, les llegará a su correo electrónico la invitación a esta reunión. Y, por último, lo que nos quedaría aquí es darle al botón de guardar. Una vez que le damos a guardar, como hay invitados que he puesto en la lista, pues nos vamos a enviarles un aviso, la invitación, para que les llegue a su correo electrónico, le damos a enviar. Como esta persona justo no es de nuestra comunidad o organización, es decir, que no es un correo de la universidad, si nos pregunta si queremos, estamos seguros de invitarlo, vamos a decir que sí a personas externas. Y ya tendríamos aquí el evento creado, el día 26 a las 2 de la tarde. ¿Vale? Si queremos volver a editar el evento para hacer alguna modificación, solamente hacemos clic sobre el evento, se abre la ventanita y tenemos aquí el botón de editar. Incluso tenemos la opción de eliminar, de enviar correo a los invitados, si no lo hemos hecho en el momento de guardar. Otras opciones como imprimir, duplicar, publicar el evento y cerrar la ventana. Sobre estas opciones comentarles sobre la opción de eliminar el evento. Cuando tenemos invitados que han recibido la invitación a esta sala y le damos a eliminar el evento porque finalmente no se va a celebrar, les va a llegar un aviso de cancelación de la sala y es interesante esa opción. Cerramos la ventana. Pues así es como programaríamos una sesión del Meet a través del calendar.